Nos vamos hasta las Torres de Cotillas, te invito a que te vengas con nosotros de fiesta. Vale, muchas gracias. Porque tenemos una feria gastronómica que arranca hoy martes y estará durante toda la jornada, también mañana y pasado mañana, José Francisco Bayona. ¿Sabemos ya las tapas de las que vamos a poder disfrutar durante estos días en las fiestas de las Torres? Sí, sí, lo sabemos. Tres días de tapas muy ricas con carpas y exactamente igual en la que nos encontramos. Además de esta, hay seis más en la que cada uno de los locales que van a participar en esta primera feria gastronómica de las Torres de Cotillas van a poder estar elaborando las tapas que cada uno ha propuesto para esta primera feria. La calle se va a cortar, ahora mismo estamos en la calle Mayor, al lado de la carretera. La calle se va a cortar al tráfico porque ahí justo detrás hay un escenario que se está montando donde cada noche va a haber la participación, además, para amenizar la velada de un grupo de música. La ley de Murphy va a actuar esta noche, un grupo de pop. Carmen Murcia con flamenco mañana miércoles y el Callejón del Sastre, flamenquito pop también, para el cierre el miércoles. Tres días muy intensos, pero eso sí, con reducción de aforo. Un máximo de 200 personas. Van a tener que estar entrando y saliendo, o sea, que la gente va a tener que ser muy generosa. Como generosos han sido los restauradores de las Torres de Cotillas, porque fíjate, la tapa y la bebida a 3,50. Y si solamente quieres bebida, un euro. Con lo cual, los precios son muy populares y toda la gente de las Torres de Cotillas, y aquellos de fuera de las torres que se quieran acercar para compartir con los torreños sus fiestas en honor a la Virgen de la Salceda, puedan hacerlo de forma... Vamos, que no se haga mucho daño al bolsillo. Marían Fernández, concejala de Comercio, muy buenos días. Buenos días. Una iniciativa muy bonita, en la que también los restauradores se han comprometido mucho, han preferido no quedarse metidos en sus locales, sino salir a la calle, para que la calle de las Torres de Cotillas tenga vida durante las fiestas. Sí, pues con esta primera fría gastronómica, pues realmente lo que pretendemos, es algo que se puede realizar con todas las medidas sanitarias, con todas las medidas COVID, y es traer esas fiestas patronales al municipio, a los vecinos de las Torres de Cotillas. Dentro de las posibilidades que tenemos, lo de la feria gastronómica nos pareció una buena idea. Pues se puede controlar el aforo, se puede controlar la entrada, la salida, la distancia de seguridad. Entonces, pues es una... Es un buen... Una buena fórmula, ¿no? Una buena fórmula. Y además con musiquita en directo, Marían. Sí, sí, con música en directo. Tenemos tres grupos. Viene un grupo cada... una actuación. Cada noche y pues esperamos desde luego que participen los vecinos y que disfruten de esta feria, porque se ha preparado con todo el cariño del mundo, tanto desde el equipo de gobierno como desde la Concejalía de Comercio y por supuesto como nuestros bares del municipio que han colaborado encantadísimas. Vamos a ver lo que nos han propuesto, ¿no? Por supuesto. Venga, voy primero con Lucía. Sí. Lucía, buenos días. Muy buenas. Del Mesón Artesano, cuéntanos qué es lo que habéis propuesto vosotras. Nuestra primera etapa lleva una patata cocida y alineada con unos trocitos de pulpo por encima. ¿Qué es eso, no? Sí, efectivamente, que es la esencia de nuestro restaurante, el pulpo, con una salsa de la reducción de la misma base de ese pulpo. La siguiente etapa lleva una base de pan de molde con un poco de mantequilla a la plancha, con un poco de canónigo, un poquito de sal negra, un poquito de alcachofa, cebolla, la manzana a la plancha y foie. Pues la pinta es extraordinaria, Lucía. Enhorabuena. María, buenos días. Ven para acá un momentito, por favor. Muy buenas. Es del restaurante Pacorrin. Cuéntanos qué es lo que habéis preparado. Esta es vuestra propuesta, ¿no? Sí. La primera etapa es un culis de mango con una crema de foie y por encima lleva azúcar moreno tostado. Se acompaña de un grisini para ir comiéndoselo. Y la siguiente etapa es un bao de carrillera estofada con pepino, cebolla encurtida, espinaca y salsa de miel mostaza. Y el responsable de Detroit, Coffee & Branch, es Sergio. Sergio, buenos días. ¿Cuál ha sido vuestra propuesta? Pues mira, hemos hecho dos tapas. Una referencia a uno de los locales que tenemos, Michigan, ¿vale? Que nuestro producto estrella es el gofre. Y lo hemos hecho lo que es un gofre salado, ¿vale? Un gofre que lleva una base de guacamole, jamón, canónigo y lascas de palmesano, ¿vale? Y lo deshazamos con un poco de aceite y sal. Y ya luego el otro local que ahora lo hemos regentado, que lo abrimos en enero, ¿vale? Que es una fusión que hemos hecho con Mesano Artesano. Hemos querido un poco dar un adelantamiento de la carta y de lo que viene en ese local, ¿no? Entonces hemos hecho una marinera que lleva una espuma de ensaladilla rusa con una ralladura de huevo, una anzola 00 y unas perlas de soja. Pues estas son las propuestas que nos han hecho los restauradores de las Torres de Cotillas desde hoy y hasta el próximo jueves a las 12 de la noche, siempre de 8 a 12 de la noche. Van a poder disfrutar aquí, en la calle Mayor, de las Torres de Cotillas, de todos estos manjeres, además de música en directo y además con la simpatía de todos los torreños. Que es mucha simpatía la que nos lanzan desde las Torres de Cotillas.